En la Casa de la Cultura de Munchen se lleva a cabo el lanzamiento del libro Sierras y Balsas del autor local Simón Fuentes, el que relata la investigación realizada sobre la explotación maderera de la cordillera de Pemehue y los balseros del río Renaico. El autor, quien es profesor de historia, trabajó durante tres años para llevar a cabo esta investigación y plasmarla en esta publicación, la que cuenta parte de la historia de Munchen. Así lo destacó el alcalde de la comuna, Jorge Rivas, quien dijo que esta publicación es de real importancia para Munchen, ya que conocer lo que ocurrió en el pasado debería conducir a un mejor futuro, por lo que felicitó al autor por el gran trabajo realizado. Sin duda es de real importancia para la comunidad de Munchen, es un trozo de la historia de la comuna que Simón ha investigado y que obviamente los trae hoy día a nuestra memoria. Saber lo que aconteció ayer sin duda nos lleva o debería llevarnos a mejorar el futuro del bienestar de nuestra comunidad. Yo quiero felicitar a Simón por este gran trabajo que ha realizado durante todo este tiempo, que está a disposición en especial de la gente de Munchen, lo invito a que lo puedan adquirir y ojalá también que Simón, le mencionaba hace un rato, continúe por este camino porque Munchen lo necesita. Tenemos muy pocos escritores y yo creo que hoy día Simón ha demostrado con ellos que se puede y por supuesto le agradecemos si continúa con ellos. Felicitaciones. Por su parte el autor Simón Fuentes expresó que esta es una historia que tiene relación con la explotación maderera que tuvo la zona a principios del siglo XX. Bueno, es una historia un poco distinta a la que generalmente estamos acostumbrados, que es más bien una historia política, esta es una historia más bien económica pero al mismo tiempo una historia de un espacio que no es muy conocido por la mayoría de los Munchenino, que tiene que ver con la explotación maderera que ocurrió aquí en la zona a principios del siglo XX y en ese sentido viene a ser una carta que no se había juzgado, viene a complementar algo que nos faltaba por conocer. Así que muy contento por este trabajo ya concluido. Durante el lanzamiento se distribuyeron las copias de este libro a quienes realizaron la reserva del mismo, el cual se podría volver a editar de acuerdo al interés de la comunidad, para lo cual señaló el autor, deben ponerse en contacto con el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Munchen.